Yo esperaba que entraran y los pudiera abrazar. ¿Cómo se recupera en 15 años? ¿Con abrazos? ¿Con besos? Estábamos más jóvenes. Sí, estábamos más. Tras una década y media separados por la frontera, Trini volvió a ver a sus padres. Así fue el momento de su reencuentro en el aeropuerto de Los Ángeles. Las lágrimas fueron casi inmediatas. ¿Qué sentiste cuando los viste? Después de 15 años, lo que quieres es abrazarlos, hablarles, pero también a la vez tú ves que el tiempo ha pasado. Y que a don Lucio y doña Agustina ya se les notan los años. Siempre estaré contigo. Ya conocieron a las nietas que nunca habían abrazado después del reencuentro lleno de recuerdos. Le di un abrazo que la verdad sentí que la estaba yo abrazando como cuando estaba bebé. Todo se dio gracias a la organización Familias Migrantes Unidas de Corazón, quienes reúnen a padres de más de 60 años con hijos en Estados Unidos que tengan más de 10 años sin verlos. Trini es indocumentada y no puede salir del país. Muchos ya no los logran ver. Incluso está el testimonio de mi esposo. Su papá tiene un año que murió. Los papás de Trini hoy tienen una visa por 10 años con la que podrán visitarla en su casa de Escondido, California. Las nietas, las grandes igual, al mismo tiempo abrazando una, abrazando la otra, pues ya me sentí bien. Oye señora, me dice que ya ni siquiera se quiere regresar. Pues yo por mí ya no quisiera regresar, pero tengo que regresar. Porque aunque el tiempo perdido no se recupera, siempre se puede disfrutar lo que queda. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.